La obra de hoy acompañó a Alejandra Roblesquil, que es la protagonista de Contigo Sí, durante todo un día de grabación para ver que si no, que si sí, que si cómo. Esto fue lo que pasó. Era un reality, man. ¿Qué hace un actor? Vamos a empezar el día. Déjense. Así es como comienza un día de grabación la actriz Alejandra Roblesquil, protagonista de la telenovela Contigo Sí, que comparte con el actor Brandon Peniche y bajo la producción del señor Ignacio Sada. Desde muy temprana hora llegamos a una fría locación en el Estado de México para poder entrar a la intimidad de la actriz quien da vida a Ángela. Primero maquillaje y peinado bajo un gran equipo de profesionales. Alejandra cuenta con varios tatuajes, por lo que se somete a un proceso especial para disimularlos. Sí, tengo que ver días. Y fuimos testigos, como en tan poco tiempo se ha ganado el cariño de todos sus compañeros, gracias a su sencillez. Y por fin llegó el momento de iniciar a grabar las escenas en donde participa un gran equipo de camarógrafos, técnicos, personal de producción y maquillista. ¡Tres, dos, dos, dos! Estoy muy contenta de que puedan estar aquí y que toda la gente pueda saber lo que hacemos día con día y que no todo lo que pasa en las escenas es real. Sí se siente mucho el frío y pues en estas épocas que eso sea lo más complicado es una bendición. Todo lo demás la pasamos padrísimo. Este gran trabajo se realiza con cariño y profesionalismo para que usted pueda disfrutar de lunes a viernes 4.30 de la tarde contigo sí, por las estrellas. Esto es hoy y yo soy Esmeralda Mendoza.